Vamos a dar inicio con nuestro taller. Buenas noches, señores y señores, jóvenes y niños. Bueno, somos un grupo de expositores dedicados a la transformación del pensamiento y la actitud para desarrollar la mente de las personas. Bueno, esta noche nosotros queremos darles nuestra bienvenida a todos ustedes y disfruten de esta gran transformación. Rompe paradigmas y cambiarás el mundo. Con todos ustedes vamos a dar inicio a nuestro exposición. Vamos a darle la bienvenida a nuestro expositor. Con todos ustedes, a ver, unas fuertes palmas. Acá nuestro expositor nos vamos llamando al señor Cristian y a Mili Iñabri. Con su tema cambiar y es puro cuento. Adelante. Bien, muchas gracias por estar aquí presentes. La puntualidad es la gran virtud que debe tener toda persona. Y los felicito a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos. Bien, este es un proyecto, como ya mencionó mi compañera, además mi hermana. Somos un grupo que ha venido formándose a través de historias, a través de cuentos y a través de estas historias y cuentos nosotros venimos desarrollando, capacitando a muchos jóvenes, pares de familia, mujeres, para que puedan cambiar una mentalidad. Aquella mentalidad que muchas veces está equivocada. El día de hoy es un tema muy interesante, llamada cambiar si es puro cuento. He dicho cambiar si es puro cuento, ya que mis exposiciones se basan en la mayoría de cuentos, pero no son los cuentos clásicos que muchas veces ya lo conocemos en el colegio. Bien, estos cuentos vienen de la India, de Asia, vienen de China, Japón. Aquellos cuentos que nos hacen más sabios cada día, ya que los antiguos, las antiguas civilizaciones, se basaban todo en base a cuentos. Y bajo esos cuentos educaban a los pueblos, bajo esos cuentos crecían. Así es que he preparado una serie de cuentos muy interesantes para todos ustedes. Bien, voy a iniciar. Seguramente muchos se preguntarán, ¿qué significa te cuento para cambiar? Y te cuento para cambiar se inició debido a una anécdota. Yo soy docente en diferentes institutos, en diferentes universidades también. He estado dando algunos talleres también. Y me dio una gran sorpresa saber el otro día, y también una pena, sobre una alumna. No voy a decir su nombre, solamente puedo decir que su nombre empieza con T. Por esa razón, solo puedo decir que empieza con T. Esta alumna estaba toda llorosa, no podía ni hablar, no podía atender la clase. Y yo le acerqué y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y la chica se puso a llorar. Y me dice, tengo un gran problema. ¿Cuál es? Resulta que ella había sido burlada por su pareja, su enamorado. La encontró con otra. La chica llegó a su casa, por el dolor que tenía, no podía comer, se fue directamente a su cuarto y se echó a dormir. Ya para la cena, su mamá le llamaba y le decía, hija, ven, baja a cenar. Y nada. Como no bajaba, fue su hermana. Y la encuentra ahí todo llorosa y le dice, ¿por qué estás llorando? Ay, no sé si contarte, le dice. Dime, ¿qué es lo que te pasa? Y me dice, no, le encontré a mi enamorado, ¿cómo? Y empezó a llorar. La hermana le dice, ay, hermana, tú sabes cómo son todos los hombres y tú le creíste. Ya me pasó a mí y ahora te pasa a ti, ¿no aprendes? Subió la mamá y de la misma manera. ¿Qué pasa? ¿Por qué no bajan a cenar? Es que acá, pues, mi hermana, ¿qué tiene? No aprende la lección. Y la mamá otra vez. Ay, hija, ¿para eso te mando al instituto? Para eso vas. Al rato aparece el papá. A ver, ¿qué pasa acá? Es que nuestra hija ha venido mal. ¿Por qué? Su enamorado la ha engañado. ¿Qué, para eso yo pago el instituto, para que busques enamorado? Esto sí no me voy a permitir, ya se imaginarán. Pero hago la siguiente pregunta. ¿Alguno de los tres le dio una ayuda? Ninguno. Los tres juzgaron a la chica. Ninguno le ayudó. Esa es la sociedad que tenemos. Una sociedad que solo se dedica a juzgar, mas no a ayudar. Si yo les preguntara en estos momentos, ¿cuál es el último libro de Mario Vargas Llosa y de qué se trata? ¿Quién me respondería? ¿Cómo? Si es un autor peruano. No, vean. ¿Y no saben? Pero si yo les preguntara a ustedes, en estos momentos, díganme, ¿por qué dejó a su esposa Mario Vargas Llosa? Ah, eso sí me van a responder, ¿no? ¿Cómo se llama su actual pareja? Ah, eso sí lo saben, ¿no es cierto? Porque a eso estamos dedicados en la sociedad. Solamente nos interesa lo malo, no lo bueno. ¿Y saben por qué hacemos eso? Porque cuando nosotros desmerecemos a los demás, nosotros nos sentimos importantes. Por esa razón. Y eso es lo que pasó con esta chica. Siendo su propia familia, empezaron a juzgarla, en vez de escucharla y ayudarla. Llegó el fin de semana. Se fue a su parroquia. De igual manera. Ahí le empezaban a juzgar. Le decían, ¿por qué has hecho eso? Eso es pecado. ¿Recibió otra ayuda más? Para nada. Por eso, la sociedad está solo para juzgarnos, más no para ayudar. Es importante ayudar a estas personas. Pero, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que, necesitamos herramientas para ello. Por eso, nació de cuento para cambiar. Justamente ahí le expliqué a la señorita y le digo, no te preocupes, todo error es inventable. Pero el sufrir depende de ti. El sufrir depende de ti. ¿Por qué? ¿Por qué me dijo? En esta vida, todos vamos a pasar por experiencias. Algunas buenas, algunas malas. Pero depende de nosotros el sufrir o no. Porque de todas las experiencias, tanto buenas como malas, siempre nos dejan grandes lecciones. Así es. La señorita se sintió mejor, más aliviada, y luego se fue a su casa. Pasó dos días, ya la encontré mucho mejor, pasó una semana, y poco a poco, y aliviándose. Me dijo, sí, pero me dice ahora, ¿qué puedo hacer para remediar todo eso? No te preocupes. Tú encárgate simplemente en ser una gran mujer. Eso es todo. Ahora, voy a indicar cómo ser grandes mujeres. Más adelante, con este taller, van a entender el por qué o cómo. Bien. Primera pregunta. ¿Qué le faltó a estas personas para poder ayudar a esta chica? ¿Saben qué les faltó? Saber hablar. Voy a contarles una historia para que ustedes lo puedan entender. Se llama El Rey y Sus Sueños. Este era un rey que una mañana al despertar soñó que se le caían todos los nietos. El rey despertó muy asustado y le dijo a su soldado, búscame una persona que me pueda decir qué significa ese sueño. El soldado se fue al pueblo, buscó y buscó y encontró a dos ancianos que sabían interpretar sueños. Cuando los llevó, le dijo, Majestad, ellos saben interpretar sueños. Bien. A ver, ¿qué pasa usted? Lo hizo pasar el primero y le dice, soñé que se me caían todos los dientes, pero solo uno se me quedó. Ah, dime, ¿qué significa? Bien, Majestad, lo que sucede es que va a venir una epidemia aquí al pueblo y usted será el único sobreviviente porque toda su familia va a morir. El rey se sintió muy indignado y le dijo, ¿qué? ¿por qué me dices esas insolencias? Soldado, dale cien azotes a esta persona y el soldado se lo llevó. ¿Qué pasa el segundo anciano? Va el segundo anciano y le dice, resulta que se me caían todos los dientes menos uno. Dime, ¿qué significa? Entonces, este segundo anciano le dice, oh exenso señor, bendito sea la fortaleza, bendito sea tu salud porque vendrá una peste acá todo el reino y tú serás el único sobreviviente. Admiro tu fortaleza y tu salud por él. Ah, soldado, dale cien monedas de oro. Así es que este anciano se fue a su casa, llegó, ¿no? llegó hasta su casa, empezó a contar las monedas empezó a jugar con ellas y por la ventana observó al primer anciano que pasaba todo dolorido y él lo reconoce y se le acerca y el anciano le dice, oye, ¿qué le has dicho tú al rey para que te dé cien monedas de oro y a mí me dio cien látigos? Ah, bueno, le dije que toda su familia iba a morir menos él. oye, pero si lo mismo le dije yo. Sí, querido amigo, pero lo que pasa es que no supiste cómo decirse. El reto de todo ser humano es el saber comunicarse. Ese es el verdadero reto. por falta de comunicación se pierden grandes oportunidades. Por culpa de una mala comunicación se rompen parejas. Por culpa de una mala comunicación perdemos todo. La base siempre es la comunicación y no está en la información sino el saber decir las cosas. esa es la base. Algunos se preguntarán ¿por qué terminé con mi enamorada? Bien, por una mala comunicación. Bien, yo trabajaba anteriormente por la avenida allá en Puente Piedra y hay una avenida donde hay bastante polvo y me citaba con mi enamorada pasaba por ahí y lo primero que ve son mis zapatos sucios. ella me dice oye miren tus zapatos cómo están están todos sucios ¿tú crees que voy a salir así contigo? ¡Ay no! Me dio la espalda. Le digo pero ahorita me las limpio ¡Ay sí! ¿pero cómo no puedes cuidarte? Y me dejó. ¿Cuál fue su error? El no saber hablar. ¿Qué diferencia hubiera sido? Oye ¿por qué tus zapatos están sucios? Ah lo que pasa es que he venido por esa avenida y se empolvaron. Ah no te preocupes mira en la esquina hay un lustrabotas vamos a hacer que te lo limpien y vas a ver qué lindo lo va a dejar y luego nos vamos al cine. ¿Qué diferencia no? Esa es la mala comunicación. La mala comunicación nos lleva a perder todas las oportunidades en el mundo. Y los hombres también no se quedan a tres. hay una pareja de esposos la mujer del empleado estaba ahí y ella es bien bailarina y en eso en la reunión que tienen comienza a bailar con el gerente empieza la fiesta ¿no? y comienza pues con sus bailes y lo deja a un lado al esposo y el esposo está ahí que echa chismas luego la mujer se sienta y el esposo ahí cerrado mi amor ¿qué tienes? nada mi amor pero dime algo algo pero mi amor al menos dime algo ahí nomás ya nos vamos pero mi amor nada se sube al carro ya pues mi amor dime ¿qué te pasa? nada he dicho van a su casa ya están a punto de dormir mi amor ¿qué te pasa? nada muérmete se cierra díganme si la chica no se llena de cólera pues sí pero fue consciente fue consciente no lo vas a ver hasta que lo descubra pero ¿qué diferencia es que se encuentre con su pareja y le dice mi amor ahora tenemos que hablar bien dime ¿qué pasa? ¿sabes qué? te vi bailar con el gerente y sentí un dolor de aquí en mi pecho ¿y sabes por qué? siento ese dolor porque te amo y no me gustaría perderte cuando yo te vi bailar así con el gerente de manera bien sensual al lado de él todo coqueta sentí que me faltaste ese respeto yo te amo y no quisiera perderte así es que por favor no lo vuelvas a hacer miren qué diferencia ¿no es cierto? eso se llama la asertividad la asertividad es la forma de saber decir las cosas eso es lo que a veces nos pasa ¿se entendió? eso es lo que muchas veces nos pasa por eso el reto de todo ser humano es el saber comunicarse esa es la base aplausos por favor bien pero seguimos ¿cuántas veces nos ha sucedido este tipo de problemas pero ahora ¿cómo lo superamos? ¿saben cómo lo vamos a superar? les voy a contar la historia del pavo resulta que este era un granjero que venía por el camino y se encontró con un huevo grande él volteó a ver a qué ave le pertenecía ese huevo y resulta que no encontró ninguna ave entonces dijo bueno mejor me llevo este huevo a mi granja lo llevó a su granja y lo puso al lado de los pavos y la mamá pava lo cubrió y lo empezó a apoyar cuando pasó el tiempo suficiente la pava comenzó a reventar bueno los huevos comenzaron a reventar y también este huevo los pavitos iban saliendo y esta ave también salió pero era diferente a los pavos que estaban ahí sus alas eran más grandes sus plumas también y ya cuando los pavitos comenzaban a caminar esta ave caminaba al igual que ellos pero cada vez que agitaba las alas sentía que su cuerpo se despegaba del suelo y dijo yo quiero volar y le dijo a su mamá mamá enséñame a volar y la mamá le dice hijito los pavos no volamos pero mamá yo quiero volar olvídate de eso los pavos no hemos nacido para volar todos sus hermanitos empezaban a corretear y esta ave también cuando un día los pavitos se habían ensuciado agitaban sus alas esta ave decía muy bien hermanitos agiten las alas así vamos a volar y los hermanitos este está loco los pavos no volamos entonces los pavitos empezaron a reír de él y la mamá decía hijito los pavos no volamos olvídate de eso pero mamá yo quiero volar hijito los pavos no volamos en otra ocasión estaban jugando a las escondidas y esta ave se subió al galpón en el segundo piso y todos sus hermanitos empezaban a salir y desde ahí esta ave decía hermanitos miren cómo me voy a aventar porque yo quiero volar es fácil volar y todos los hermanitos empezaron a asustar no estás loco te vas a hacer daño no lo hagas llamaron a la mamá mamá ese es nuestro hermanito está loco se quiere aventar se quiere hacer daño va la mamá y le dice hijito bájate ahí por favor te vas a hacer daño no lo hagas y el pavito el ave le dice pero mamá yo quiero volar hijito bájate lo hace bájate le dice ahora estás castigado vete a tu nido y lo castigó el sueño de esta ave era volar pero la mamá se lo impedía pobre ave estaba tan triste tan deprimida que ya no quería ni comer pasó una semana y de hambre y de tanta pena tanta depresión murió porque toda su vida le hicieron creer que era un pavo cuando en realidad él era un cóndor el cóndor es un ave que vuela por grandes alturas va de frontera en frontera y solamente descansa para poder comer nada más en cambio el pavo por más alas que tenga jamás va a volar lo mismo sucede con algunas personas hay mucha gente que puede tener alas pero no vuela esos son los verdaderos pavos esos son los verdaderos pavos en cambio hay otras personas que le dicen pavo a otras que sí pueden y esas personas se la creen por eso cuando te digan pavo no te la creas al contrario agita tus alas y vuela como el cóndor ¿cuál es el mensaje de esta historia? tener autoestima la autoestima es el segundo paso en tu crecimiento ¿les gustó la historia? bien vamos a ver ya la chica imaginemos que estamos nuevamente con esta chica ya se sintió mejor ya liberó ¿no? todos sus malestares ya está con autoestima un poco más elevada y ahora me dijo después profesor una pregunta ¿cómo puedo saber si ya estoy lista para rehacer mi vida? ¿cómo puedo saber si estoy lista para el matrimonio? ¿cómo puedo saber si con la pareja que estoy es la elegida? por favor les voy a contar esta historia pero ojo no es mi intención que terminas con tu pareja esa no es mi intención mi intención es que te fortalezcas corregir esos problemas que a veces podamos tener ¿ya? por si acaso voy a contarles el cuento llamado La Caja Vacía ese era un hombre que vivía vivía solo porque toda su vida era bien renegado y había cumplido 40 años y vivía solo nadie lo quería y vivía solamente de su chaca hasta que un día en el camino que daba su chacra se apareció una mujer no se sabe ni cómo ni dónde había llegado y le dijo disculpe señor ¿podría hospedarme el día de hoy en su casa? el hombre al ver a la mujer se sintió tímido y le dijo sí le puedo dar un campo aquí en mi casa le dio un lugar para que se pudiera quedar se sintió un hombre que daba hospitalidad a otros la mujer también se sintió así estaba contenta por la ayuda que le había dado este hombre al día siguiente la mujer estaba muy agradecida y le dijo veo que eres un hombre solitario yo también soy una mujer sola ¿qué te parece si los dos nos juntamos seamos pareja? el hombre por fin sintió la felicidad en su cuerpo sintió toda esa felicidad que nunca había sentido antes y le dijo sí está bien muy bien yo también me voy a quedar contigo pero antes de quedarme contigo vas a pasar una prueba ¿cuál eres? bien y la mujer sacó una caja y le dice ¿ves esta caja? durante un año vas a tener esta caja pero eso sí no quiero que veas lo que hay en ella cuando yo regrese de aquí a un año lo que veas en esa caja yo decidiré si quedarme o irme y el hombre dijo ah un año no hay problema un año pasa rápido está bien acepto el reto así es que el hombre guardó la caja y la mujer se fue el hombre tuvo ahí la caja escondida pero el hombre se preguntaba ¿qué habrá en esa caja? me causa intriga ¿qué habrá? ah ya sé seguramente en esa caja habrá un tesoro y para que nosotros vivamos felices sin tener necesidades de eso se trata sí pero me dijo que no la abrías ¿sí es qué? fuerza de voluntad ¿y qué tal si no es? y si lo miro un poquito de repente y si abro la caja así es que el hombre comenzaba a abrir la caja pero decía no fuerza de voluntad me dijo un año habrá que esperar pero si no es o es la intriga la mataba hasta que al final sin querer queriendo abre la caja y observa lo que está en ella el hombre agarra la caja dijo pero si no hay nada vació la caja y no caía nada el hombre dijo ah no esta mujer me está engañando esta es una caja vacía no tiene nada esto es el polvo no 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 todas las mujeres son iguales así de mentirosas falsas no 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 esta mujer se está burlándose de mí ¿cree que le voy a esperar? no así que continuó su vida como siempre amargado renegado cuando pasó un año la mujer volvió se acercó y le dijo hola ya estoy aquí y el hombre todo serio ¿qué haces acá? ¿me has hecho esperar durante un año para solamente ver una caja vacía? ah con que ya lo vistes sí así es y no entiende por qué y la mujer le responde no me importa si lo hayas abierto o no la caja pero lo que a mí me interesa es lo que ves esa caja soy yo es mi interior esa caja no está vacía esa caja contiene mis sueños contiene mis metas contiene todos mis sentimientos contiene todo lo que yo pienso y qué pena que tú no lo sabes ver así es que ya decidí no puedo quedarme contigo pregunta ¿cuántas cajas vienes abriendo? pregunto a los hombres cuántas cajas estarás abriendo ya y podrás ver ese contenido lo mismo sucede en el corazón de la mujer hay que saber ver esos sueños que tiene bien ¿les gustó el cuento? eso es lo que tenemos que ver aprieta a ver los sueños de la mujer bien hay un paradigma que nos dicen que todo detrás de todo gran hombre hay una gran mujer pero detrás de una gran mujer ¿qué hay? hay varios hombres detrás de ella por si acaso ese paradigma ya se rompió antes la mujer no podía pensar por sí sola tenía que esperar que el hombre piense por ella no tomaba decisiones por sí misma esperaba que el hombre o su padre tomaban decisiones por ella pero ahora los tiempos han cambiado la mujer ahora es independiente hombre independiente mujer independiente que suma la interdependencia no la independencia de los dos la interdependencia independiente tú independiente yo sumamos y da la interdependencia ahora la mujer es una fuente de apoyo para su marido así debe de ser ¿no es cierto? bien hay una anécdota que ocurrió con un presidente todos conocemos a Barack Obama ¿no es cierto? sabemos que es el presidente de los Estados Unidos hay una anécdota resulta que Barack Obama con su esposa Michelle la primera dama estaba en una reunión y en esa reunión se servía un almuerzo cuando el cocinero pasó a poner los cubiertos y poner la comida ¡oh sorpresa! ese cocinero era su ex enamorado de Michelle Obama obviamente Barack al verlo ¿no? sabía quién era y le vio a Michelle y le dijo si te hubieras casado con él tú serías cocinera pero Michelle le dijo no si me hubiera casado con él ahora sería presidente ¿se dan cuenta? ¿cómo los paradigmas cambian? ¿no se casarían ustedes con Michelle? ¿los hombres no les gustaría una pareja una mujer como ella? basta ver el pensamiento y los pensamientos se ven con la actitud de la persona la actitud vale bastante así es así es que chicos pensemos en ello bien pero también tengo una historia no solamente para la mujer también para el hombre ¿ya han decidido con qué mujer casarse? ¿ya han visto? ¿han observado? ¿cómo es? ¿o qué actitudes debe tener su futura esposa su futura pareja? ¿no? ¿o sí? cuando una pareja se casa ¿ya? ¿qué suma? por ejemplo ¿cuántos problemas puede resolver en un solo día? ¿uno? ¿dos? ¿diez? ¿cient? ¿ponle cien? profesor yo puedo resolver cien problemas en un solo día muy bien pero no solo lo haces tú tu pareja ¿cuántos problemas también solo o sola puede resolver? ponle unos cien si se juntan los dos ¿cuántos problemas resolverán? cincuenta doscientos por ahí dicen cincuenta se minimizó chicos auditorio no son doscientas son diez mil diez mil problemas juntos ¿por qué? porque cuando uno se junta con una pareja así no suma se potencializa se potencializa y eso es lo que buscamos potencializarnos fortalecernos ¿entienden? eso es lo que buscamos bien voy a contarles una historia ya de Lázaro Lázaro era el hijo de la cocinera del rey él había visto crecer a la hija del rey a la princesa desde niño él observaba a la princesa como iba creciendo como iba haciéndose niña luego adolescente y luego mujer ya había cumplido veintiún años y un día el rey se puso a pensar y dijo ¿quién será la pareja ideal para mi hija? así es que él pensó y dijo no cualquiera no puede casarse con mi hija así es que voy a hacer una especie de casting ver que hombres quisieran casarse con mi hija que hombres pretenden la mano de mi hija así es que hizo una convocatoria mandó a sus encomenderos para todos los lugares e informar quienes pretendían la mano de su hija Lázaro también se informó y dijo yo también quiero ser uno de los pretendientes de la princesa su mamá lo vio a Lázaro que se estaba cambiando haciéndose y le dice hijo ¿a dónde vas? mamá voy al palacio real porque yo quiero ser uno de los pretendientes de la princesa pero hijo tú eres el hijo de la cocinera ¿qué puedes ofrecer tú una princesa? mamá quizás no sea el mejor partido quizás yo no tenga nada pero tengo mucho por dar también a una mujer pero hijo ahí irán todos los nobles acá de la comarca irán los nobles de otros lugares tú qué puedes ofrecer una princesa yo soy una cocinera yo le cocino al rey tengo este cuartito que ni siquiera es mío no hagas eso pero mamá yo me conformaré al menos estar cerca de la princesa en ese momento como toda madre no le impidió los sueños de su hijo así es que le dijo anda y mucha suerte así es que Lázaro se presentó y ahí estaban todos los nobles príncipes condes marqueses comerciantes generales de ejércitos y cuando entra Lázaro solo con una camisa limpia y un pantalón mientras que los demás estaban bien vestidos se sintió menos y los demás comenzaban a verlo medio raro y dicen ¿qué hace este hombre acá? ¿a qué viene? y en ese momento apareció el rey con su hija en el brazo y le dicen bueno señores les presento a mi hija la princesa aquellos que quieren pretender la mano de mi hija por favor vengan acá y negociemos así es que el rey se sentó su hija acá y esperaba a los pretendientes y se acercaban de uno en uno majestad yo soy el general de un ejército muy poderoso por la mano de tu hija te ofrezco la mitad de mi ejército la rey se sintió guau iba tomando no se apareció otro majestad yo soy marino mercante yo paro viajando y recojo oro por tu hija voy a dar diez cofres de oro iba tomando nota diez cofres de oro venía el príncipe dijo majestad yo soy príncipe y por tu hija voy a dar la mitad de mi reino y todo el rey iba tomando nota y así cada uno de ellos iba ofreciéndole algo al rey por la mano de su hija hasta que al final llegó Lázaro y le dijo majestad todos ofrecen aquí quizás lo que les pueda sobrar pero yo estoy dispuesto a ofrecer lo que ningún hombre ofrece por una mujer y todos comenzaron a reírse ¿qué cosa es eso? el rey también oye tú no eres el hijo de la cocinera ¿qué puedes ofrecer tú a mi hija? por ella estoy dispuesto a ofrecer lo que ningún hombre ofrecería por una mujer está bien dime ¿qué ofreces? entonces Lázaro se paró y dijo por su hija yo ofrezco un sacrificio y todo lo que da un sacrificio así es majestad yo lo conozco a usted desde hace mucho tiempo y sé que le gustan los retos dígame ¿está dispuesto a que yo pase un reto? y si paso ese reto ¿me concede la mano de su hija? el rey estaba en duda dijo ¿qué? ¿acepto o no acepto el reto? entonces el rey dijo dime ¿de qué trata el reto? bien el sacrificio que voy a hacer por ella es lo siguiente durante tres años tres meses tres semanas tres días con tres horas y tres minutos voy a estar arrodillado al pie del balcón de su hija y solamente me voy a alimentar de las hojas de un árbol que ahí crece ¿acepta el reto? todos comenzaron a reírse y dijo no nadie puede lograr eso el rey también se echó a carcajada y dijo no estás loco nadie puede hacer eso pero por amor a su hija yo estoy dispuesto a hacerlo está bien hazla así es que Lázaro se fue se arrodilló puso su cronómetro y esperó todos los nobles dijeron bien esperaremos pues a ver si logre ese reto si no volveremos y todos se fueron así pasó un año la princesa papá ya pasó un año se nota que ese hombre me quiere está bien hija pero todavía no ha concluido su reto sigamos esperando pasó dos años dijo papá ya son dos imagínate y él sigue ahí arrodillado solamente son dos años vamos a ver si cumple el reto o no otra vez pasa un año más papá ya son tres años creo que tienes razón vamos sirviendo con los preparativos tres meses tres semanas tres días tres horas con tres minutos se pasa rapidísimo así es que vamos a ver los preparativos comenzaban a ver la iglesia a ver el vestido y todo listo ya para el matrimonio pasó tres meses quedaban tres semanas tres días tres horas con tres minutos y dijo papá mira yo solamente falta sí hay que estar haciendo el parte ya y comenzaban a enviar los partes a todas las comarcas vecinas había pasado ya las tres semanas quedaban tres días con tres horas y tres minutos papá ya solamente queda eso sí ya está tu vestido ya está la orquesta ya está el local ya está la iglesia ya está todo sí papá se nota que ese hombre me quiere parece que sí es el indicado pero ya no falta mucho así es papá la gente que había recibido las partes empezaron a llegar al reino todos los hoteles se habían llenado porque todos querían ver el desenlace pasó los tres días quedaba solamente tres horas y la princesa estaba ya con su vestido de novia el cura estaba en su iglesia esperando la orquesta Corazón Serrano estaba ya amenizando y decía sí tres horas se pasan volando la gente que estaba ahí esperando el desenlace comenzaba a hacer cola comenzaba a armar sus carpas decía Lázaro va a cumplir ese objetivo en eso apareció la prensa a través de la CNN comenzaba a transmitir en vivo y en directo este desenlace señoras y señores muy buenas noches estamos transmitiendo acá desde el palacio real este gran desenlace en la que Lázaro va a cumplir el objetivo y está a punto de casarse con la princesa veamos como termina ya estamos solamente a una hora más tres minutos así es que no perdamos detalles seguimos transmitiendo en vivo los grandes panelistas psicólogos empezaban a decir sí lo que un hombre puede hacer por una mujer es sacrificarse no hay mayor sacrificio que un hombre pueda ofrecer a una mujer eso se llama amor había pasado ya una hora estaban solamente a tres minutos y la gente estaba ahí Lázaro vamos tú puedes Lázaro solamente te quedan tres minutos el rey estaba ya muy emocionado la princesa más aún porque le estaba demostrando que sí la amaba había pasado ya un minuto quedaban dos y todos estaban a la expectativa la transmisión en vivo de la televisión igualito ya están solo dos minutos señores ya vamos sí Lázaro va a poder cumplirlo vamos adelante pasó ya un minuto y estaba en encuentro regresivo a 60, 59, 58 cuando de pronto Lázaro se para y se va todos se quedaron estupefactos un silencio total y decían ¿qué pasó? ¿por qué Lázaro renunció? si estaba solo un minuto de cumplir su reto la gente estaba el rey la princesa con su ¿qué? la televisión señores y señores no entendemos las razones pero seguiremos transmitiendo vamos a una pausa por recién y regresamos Lázaro salió corriendo y se fue a la casa de su mamá llegó y le dijo mamá hijo no me digas nada no me des los detalles lo estaba viendo acá a través de la televisión ya que el rey me puso cable solamente contéstame una pregunta si tú amabas mucho a la princesa desde que eras niño y habías hecho este gran sacrificio ¿por qué faltando solo un minuto te rendiste si tú la amabas demasiado hijo? y Lázaro le responde es cierto mamá yo amaba mucho a la princesa yo la quería podía haber hecho todos los sacrificios del mundo pero sabes no me merezco esa mujer ¿por qué? le dice hijo porque yo jamás recibí un minuto de su compasión no tuvo un minuto de misericordia para aliviarme los dolores que yo sentía en ese momento así es que esa mujer no es digna de mí porque el sacrificio es mutuo el amor es recíproco ¿entienden? el amor es recíproco ¿cuántos hombres dan mucho por una mujer? ¿y la mujer cuánto dan por eso? así como la mujer tiene sentimientos el hombre también los tiene no todos los hombres son malos como muchas dicen ¿saben quiénes son malos? todos aquellos con los que tú has salido no todos los hombres son malos los malos son los que con todos los que tú has salido así es que el problema no son los hombres sino son tus malas decisiones ¿entienden? son tus malas decisiones así es que a partir de ahora valora los sacrificios que hace ese hombre por ti valóralo y vas a ver cómo cambia tu vida vamos a seguir con esta segunda parte seguimos con cambiar si es puro cuento les están gustando los cuentos estamos cambiando esos paradigmas estamos cambiando lavándonos el cerebro pues ese es el objetivo de cuento para cambiar por eso cuento contigo para cambiar y tú cuentas conmigo también bien ponla a ir ya que hemos limpiado un poco esos problemas esos paradigmas que tenemos ahora es importante potencializar hay que ir hacia la mente hacia los pensamientos de una persona ¿alguien se ha preguntado qué es la sabiduría? ¿alguien sabe lo que es la sabiduría? ¿cómo nos damos cuenta? que una persona es bastante sabia si preguntara ¿cómo se dan cuenta ustedes que una persona es sabia? algunos dirán por la experiencia otros porque sabe mucho tú siendo joven también puedes ser sabio edad no significa sabiduría edad no es sabiduría sabiduría ¿saben qué hace la persona sabia? la persona sabia es aquella que sabe evitar los problemas el inteligente lo soluciona pero el sabio sabe evitar los problemas así es que tú como joven puedes también evitarlo pero primera pregunta que te hago ahora esta noche es ¿cuál es el primer paso de la sabiduría? ¿cuál sería ese primer paso? pues bien voy a contarles otra historia resulta que esta era una pareja de esposos que vivían bastante pobre tenían su choza y en esta choza ya solamente tenían un pescado para comer nada más entonces cuando se les acabó la esposa le dice a su esposo anda y ven pesca otro porque ya se nos acaba así es que no tenemos nada más para comer está bien así es que el hombre va al mar y comienza a pescar y toda la tarde estuvo ahí sin pescar nada hasta que de pronto un pez misterioso se le acercó salió del mar y lo sorprendente este pez hablaba y le dice yo sé que eres bastante pobre pero yo te puedo conceder un deseo dime que deseo es lo que quisieras entonces el hombre le dice está bien quiero que mejores mi casa porque todavía es una choza yo quiero una casa mejor y el pez le dice anda y ve y te vas a dar cuenta que tu casa ya está arreglada así es que el hombre regresó y ya no encontró una choza sino encontró una casa normal y la mujer le dice ve acá tenemos muchos pescados para comer el hombre se sorprendió y dijo caray ese pez tenía razón que poder tiene ese pez y la mujer le dice porque estás contento no es que me encontré un pez y me dijo que la casa se iba a arreglar y mira ya lo conseguió uy que bueno oye pero por qué solo una casa por qué no le pides una mansión oh buena idea mujer vamos a pedirle una mansión entonces al día siguiente el hombre nuevamente se fue al mar esperó toda la tarde hasta que el pez apareció y le dice oh he venido a concederte un deseo dime qué es lo que quieres bueno mi casa me parece chica así es que quiero que lo vuelvas una mansión ah muy bien anda bien te vas a dar cuenta que ya se volvió una mansión ah perfecto y regresó a su casa y de verdad había una mansión era enorme y la mujer estaba muy contenta en esa mansión se sentía la ama de casa no se sentía de lo mejor con muchos lujos ya tenía una piscina tenía una cocina bien amplia jardines y la mujer dijo esto si es vida pero la ambición de la mujer oye por qué solamente una mansión por qué no pides un palacio tú serías el rey y yo sería la reina buena idea así es que el hombre se fue estuvo en el mar toda la tarde esperando hasta que salió el pez y le dicen bien te he venido a conceder un deseo pide lo que quieras está bien mira yo tengo una mansión pero ahora quisiera un palacio para yo ser el rey y mi esposa ser la reina anda regresa y ya vas a ver tu casa convertida en un palacio así es que el hombre regresó y estaba en palacio y la mujer sentada en su trono con su corona siendo la reina de lugar ven siéntate vamos a gobernar juntos le dicen y ahí estaba contento como rey con su corona y la mujer le dice ¿por qué solo un palacio? ¿por qué solo un palacio? no, 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 no ya tenemos el control político ahora falta el control espiritual ¿por qué no le dices al pez para que tú seas papa y yo sería una papisa? y así controlamos el espíritu de la gente así es que el hombre va nuevamente al mar y encuentra al pez y el pez le dice he venido a concederte un deseo y el hombre le responde está bien mira bueno no sé si es mucho pedir pero me gustaría ser papa y mi esposa la papisa no sé si pudiera dominar el Vaticano está bien anda y ven cuando regresó ya no era un reino era el Vaticano completo y ahí estaba la mujer con su corona de papisa estaba con su mitra estaba también él con su mitra y era el papa y la mujer estaba ahí sentada y el hombre le dice ¿estás contenta? no no estoy contenta ¿por qué solamente ser una papisa? anda ve donde tu pez y dile que nos convierta a ti en Dios y yo sería tu diosa oye pero mujer eso es mucho pedir anda ve y hazlo si ese pez lo puede todo así es que el hombre no se sentía tan contento así gruñó se fue llegó hasta el mar y salió el pez y le dice he venido a concederte un deseo está bien pero mira mi deseo no sé no sé si lo podrás conceder yo quiero ser dios y mi esposa sería mi diosa está bien anda a tu casa y verás el cambio así es que el hombre muy sorprendido fue donde su casa y cuando llegó su casa se había convertido nuevamente en una choza el hombre no se explicaba el porqué cuando de pronto el pez había aparecido y le dijo nunca ambiciones tanto porque si tú quieres ser poderoso en la vida el primer paso de la sabiduría siempre es la humildad ¿me entienden? el primer paso de la sabiduría siempre siempre será la humildad cuando más humilde tú puedes ser más podrás aprender a lo largo de mi experiencia he conocido gerentes he conocido gente con altos cargos pero nunca dejan de ser tontos ¿por qué? porque se creen sabios una cosa es ser sabio otra cosa es creerse sabio otros humillan a las personas porque no saben esas personas jamás podrán crecer por eso la humildad te hace grande el sabio crece por su humildad ese es el primer paso que hay que seguir para la sabiduría ya eres humilde ya sabes lo que tienes que hacer hago la siguiente pregunta ¿se han puesto a pensar cuáles son los defectos de los peruanos? muy bien ¿alguien por ahí? empieza con una C conformismo dicen por ahí profesor son muchos muchos los defectos que tenemos los peruanos conformismo ¿alguien por ahí? profesor corrupto puede ser ¿no? bien pero hago la siguiente pregunta ¿a cuántas personas han prestado dinero y no les han devuelto? ese es un gran defecto que tenemos los peruanos ser pero no les digamos de esa forma porque se ofenden se ofenden ¿saben lo que vas a decir? cinismo el peruano es cínico es cínico y ahora suma el segundo defecto egoísmo egoísmo ¿cuál es la consecuencia del egoísmo? la envidia la envidia ¿cuánta gente no te has encontrado que es bastante envidiosa? pero la pregunta es ¿qué es una envidia? ¿qué es una envidia? ¿cómo te das cuenta que esa persona es envidiosa? pues te voy a dejar de decir el mejor tío date cuenta la cólera que tiene pero de la nada cuando una persona te tiene cólera sin que le hayas hecho nada es porque te tiene envidia esa es una de las razones por las cuales no crecemos aquí en nuestro país el cambio debemos empezar por nosotros mismos había una luciérnaga muy brillante que empezaba a volar a volar en pleno bosque y estaba volando ahí de noche cuando de pronto la luciérnaga volvió y se dio cuenta que estaba una serpiente entonces la luciérnaga no le dio importancia y siguió volando pero cada vez que volaba la serpiente estaba detrás la luciérnaga dice ¿qué hace esta serpiente detrás de mí? así es que la luciérnaga cambió de rumbo y la serpiente iba detrás la luciérnaga seguía avanzando y la serpiente detrás hasta que de pronto la luciérnaga se paró en seco y le dijo espérate dime ¿por qué me persigues tanto? ¿acaso pertenezco a tu cadena alimenticia? no le dice la serpiente entonces dime ¿te he hecho algo malo? no le dice la serpiente entonces ¿por qué me persigues tanto? no porque no te soporto verte brillar esa es la característica de los envidiosos no soportan ver brillar a otras personas el envidioso tiene cólera al exitoso tú eres exitoso y te tienen cólera vas por buen camino eso es lo que le dijo Don Quijote a Sancho Panza oye Sancho ¿ves a los perros? sí Sancho están que ladran entonces vamos por buen camino cuando los perros ladran es porque estás yendo por buen camino esa es una gran señal de que estás avanzando pero una persona que tiene envidia jamás jamás va a crecer primer lugar ¿por qué? una persona envidiosa que va a tener cólera al exitoso jamás podrá aprender de las personas de éxito porque le tiene cólera ¿tú revelarías tus mejores secretos a una persona que te tiene cólera sin sentido? para nada así es que la envidia te hace perder grandes oportunidades ¿por qué? las personas nunca van a confiar en ti por eso aprende a ser humilde respeta el éxito de los demás al contrario aprende del camino que tomaron estos exitosos y también síguelos pero jamás lo envidies no les tengas cólera por el contrario anímalos a seguir creciendo ese es el mejor secreto que nosotros debemos de tener eliminar la envidia primer paso ser humildes segundo paso elimina esa envidia que está dentro de ti ¿bien? bien ya estamos con la humildad estamos limpiando nuestra envidia ahora es importante otro elemento más otro factor este era un hombre que estaba sin trabajo nadie le quería dar trabajo cuando iba cuando iba se presentaba y decía señor busco trabajo le miraban el físico era todo flaquito sin fuerza le miraban las piernas las tenía todas delgaditas y le dijo tú oye pero acá necesito yo un peor un trabajador que tenga fuerza mírate cómo estás sí pero al menos déme la oportunidad no lo siento aquí no se da trabajo a estas personas así es que el hombre iba de chacra en chacra a ver si le daban trabajo iba a las construcciones a ver si le daban trabajo también pero no encontraba pobrecito no tenía la oportunidad y él se sentía muy mal está desquebrajado los ánimos por los suelos hasta que de pronto una voz del cielo le dijo cuando vayas a tu casa empuja esa roca que está ahí y había una roca enorme que pesaría por lo menos 10 toneladas cuando llegues a tu casa empuja esa roca y el hombre decía pero ¿cómo puedo hacer eso? empuja esa roca entonces el hombre dijo esa voz viene de Dios bueno voy a hacerle caso al día siguiente muy temprano muy optimista comenzó a empujar la roca pero la roca no se movía siguió todo el día empujando pero esa roca no se vía ni un centímetro al día siguiente después de descansar sigue empujando esa roca pero no se movía ni siquiera un milímetro así pasaron varios días pero la roca no se vía y dijo caray ¿por qué me mandan a hacer estas cosas a mí? sabiendo que yo soy bastante débil no puedo mover esa roca así es que al día siguiente seguí empujando esa roca pero la roca no se vía así estuvo durante un mes hasta que de pronto el hombre se arrodilló se rindió y dijo no puedo se puso a orar a ver si escuchaba la voz nuevamente hasta que de pronto se abrió y le dijo ¿qué pasa? ¿por qué no sigues te empujando la roca? y el hombre le responde lo siento pero te he fallado por más que empujo la roca no puedo moverla entonces la voz del cielo le dice yo no te he pedido que la muevas yo te he pedido que la empujes pero ¿por qué me has mandado a empujar? si ni siquiera puedo moverla ni un milímetro ah es que tú lo ves de ese lado pero yo lo veo por otro lado mira tus piernas como están mira tus brazos como están de tanto empujar la roca se te ha vuelto más fuerte ahora anda ve y busca trabajo todos te la van a dar así es que el hombre muy optimista salió en busca de trabajo y todos lo querían contratar ¿por qué? se había fortalecido debido a su constancia su constancia cuando tú eres constante te vas a fortalecer cuando tú eres constante ganas experiencia ganas experiencia así es si no no estaría aquí esta noche con ustedes la experiencia se fue ganando de a poco te vas fortaleciendo y cuando ya te sientas listo avanzas así es nadie nace corriendo empezamos moviéndonos gateando y de gatear recién damos nuestros primeros pasos y cuando vamos creciendo alguien nos tiene que enseñar a correr para no caernos de nuevo ¿y qué pasa si nos caemos? nos tenemos que levantar pero no tropezar con la misma tiempo esa es la lección que te deja esto así es que a empujar sus rocas y a fortalecerse constantemente bien estamos aprendiendo más todavía seguimos siendo constantes pues hay que continuar ahora nos falta otro elemento más control emocional debido a que no nos controlamos nuestras emociones perdemos también grandes oportunidades ¿qué pasa cuando tú tomas decisiones en tus momentos en que estás con cólera? en tus momentos que estás lleno de nervios en tus momentos en los cuales estás muy preocupado ¿podrás tomar buenas decisiones? y si las tomaste ¿cómo te fue? ¿se dan cuenta? bien se trata de una pareja que vivía bastante pobre su casa era una choza y no tenía para comer pero al frente tenía un vecino que tenía una mansión y lo tenía de todo así es que un día la mujer de este hombre pobre le dice ¿por qué no vas donde el vecino y le preguntas ¿cuál es su secreto? ¿por qué puede tenerlo todo y nosotros nada? ah buena idea mujer voy a preguntar así es que el hombre salió y fue a la casa del vecino tocó la puerta y sacó el vecino dígame vecino ¿en qué le puede dar? vecino una pregunta dígame ¿cuál es el secreto de que usted pueda tener su fortuna? ah le voy a decir vecino lo que pasa es que yo tengo un genio ¿un genio? sí yo le llamo al genio y el genio me va a conceder todos los deseos que yo quiero ay qué bueno vecino oiga vecino si no es mucha molestia dígame ¿me puede prestar a su genio? por supuesto yo le puedo prestar así es que el hombre salió entró a su casa y salió con una lámpara y le dice vecino aquí está ay gracias vecino bien este genio le va a conceder todos los deseos posibles pero eso sí hay algo que debo advertirle ¿qué cosa? que este genio si tú le dejas de ordenar te va a cortar la cabeza ah no tengo ningún problema porque tengo muchas necesidades así es que yo le voy a ordenar de todo el genio está bien pero no es fácil controlarlo eso no importa la cosa es que yo salga de inicio de pobre perfecto me la entregas el lunes porque todo el fin de semana me voy de viaje ya vecino ¿cómo no? así es que el hombre muy contento agarró la lámpara se fue a su casa y ahí estaba su mujer mujer, mujer mira acá está el secreto del vecino se trata de un genio que nos concede todos los deseos todo lo que queremos ¿qué esperas? llámalo así es que llamaron al genio y salió un genio enorme de dos metros de alto bien agarrado bien fuerte así como yo y con una espada que le cruzaba todo el cuerpo y le dicen bien ¿cuáles son sus deseos? bien este mira mi casa ¿cómo está? está toda fea es una casucha pues conviértale en una casa más grande una mansión uno convirtió en una mansión listo algo más sí mira mis mira mis bolsillos como están todo vacíos ¿no? ¿qué te parece si los llenas de monedas de oro? monedas de oro bravo mira nuestras ropas como están todas feas están todas viejas queremos una ropa más bonita más finas ropas elegantes y bien pues ¿no? para para festejar todo esto ¿qué les parece un buen banquete? ah un banquete perfecto una mesa con todos los manjares que te puedas imaginar bien ahora sí no bueno pues vamos a echarle algo al estómago ¿algo más señor? no nada más genio ¿cómo dices? no eso es todo el genio sacó su espada le iba a cortar la cabeza dice no 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 espérate 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 ya sé ya sé hazme una cancha de golf ¿ya? hazme una cancha de tenis ¿ya? hazme un jardín hermoso ¿ya? hazme una piscina ¿ya? quita la piscina quita la cancha de golf vuélvela a poner ponme un clavito en la pared quita el clavito y la mujer le dice oye ¿qué te pasa? ¿por qué le ordenas torterías? es que si me dejo de ordenar me va a cortar la cabeza está bien primero voy a comer yo y luego yo le ordeno al genio y luego vienes tú y comes ah buena idea y así estuvieron cuando llegó la noche ya estaban a punto de dormir y decían si le dejamos de ordenar al genio ¿qué hacemos? ¿qué solución le damos? ya sé mejor me duermo yo primero y luego te duermes tú está bien así es que se turnaba para poder dormir pero la mujer le dice oh y así no podemos estar ¿qué podemos hacer? y el hombre le dice bueno la única persona que puede controlar al genio es el mismo vecino habrá que esperar hasta el día lunes así es que todo el fin de semana se la pasaron ordenando al genio cambiando de turno con tal de que el genio no les cortara la cabeza llegó el día lunes y el vecino se fue rápidamente a la casa de su vecino tocó la puerta y el vecino ya había llegado vecino ay menos mal usted llegó vecino ¿sabe qué? no puedo controlar al genio ya ves te dije que no era fácil sí vecino pero dígame ¿hay alguna solución? por supuesto que la hay venga conmigo así es que se fueron a su casa del vecino y ahí llegó y le dice al genio genio ahora me vas a hacer caso a mí construyeme un pozo de 500 metros de profundidad uno bien ahora construyeme unas escaleras que estén ahí dentro ya ahora métete en él y sube y baja las escaleras cien veces y el genio subí y bajá ¿ya ves vecino? así se controla al genio genio te cansaste sí amo estoy cansado bien genio ¿qué te parece si regresas a tu lámpara llevándote a tu pozo sin cortarme la cabeza? ya amo como no el genio regresó a su lámpara el vecino cogió su lámpara y le dijo ya ves vecino así se controla al genio y se fue a su casa moraleja si no sabes si no sabes controlar tu genio puedes perder la cabeza ¿entiendes? ¿sabrás controlar tu genio? ¿se han quedado calladas? veo que no bien hay que saber controlar esos momentos de odio de cólera o de lo contrario perdemos la cabeza el trabajo no es estrés en realidad el trabajo no cansa lo que cansa es la rutina si tú trabajas en algo que no te gusta obviamente te vas a cansar recuerdo un día un alumno me dice ay profesor estoy cansado y eso que trabajo menos ¿en qué trabajas? le digo ay profesor estoy trabajando en una carpintería estoy pegando ahí piezas a una silla ¿y cuánto ganas? estoy ganando 1200 bien ¿y de qué hora a qué hora trabajas? de 9 a 5 hoy está bien fue 8 horas está más del sueldo mínimo sí profesor y dime anteriormente ¿dónde trabajabas? ah bueno anteriormente yo trabajaba en un restaurante yo iba a las 8 de la mañana y salía a las 6 de la tarde oh más horas ¿y cuánto ganabas? bueno yo ganaba 1000 soles ah pues te recomiendo que vuelvas a tu anterior trabajo pero profesor ¿por qué? si acá yo gano 1200 si acá en el otro me pagaba 1000 porque eso es lo que más te gusta hacer por eso no te cansabas en cambio este de aquí no es tu talento ¿se dan cuenta? el trabajo no es cansado cuando te gusta hacer lo que haces jamás te cansas le encuentras pasión yo tengo que editar mis clases todas las mañanas al estar por la tarde y luego por la noche tengo que estudiar también acá tengo testigos ahí están mis colegas gracias por venir esta noche estamos estudiando imagínense ay profesor tanto estrés tendrá imagínense el cuerpo puede estar cansado pero no estresado el estrés es lo que tú te imaginas una cosa es el cansancio otra es el estrés así es bien profesor ¿y cómo puedo controlar más todavía mi cólera? bien yo soy muy renegón yo soy muy renegona mi pareja siempre me dice eso dígame ¿qué puedo hacer para controlar esa cólera? bien te voy a dar otro consejo más resulta que esta era una mujer que se había levantado a las 8 de la mañana y la mujer muy apurada dijo se me hace tarde se me hace tarde es demasiado tarde parecía el conejo de Alicia en el País de Maravillas es muy tarde es muy tarde es muy tarde salió corriendo y se fue al aeropuerto ya el avión supuestamente le iba a dejar cuando de pronto escucha que su avión se había retrasado una hora entonces la mujer se sintió aliviada menos mal así es que tengo que esperar solo una hora a que salga mi avión bien por el apuro había tomado desayuno y ahora dijo bueno voy a aprovechar voy a comprar una galleta y me voy a sentar aquí leyendo unas revistas compró su galleta lo metió a su cartera y luego se sentó ahí en una mesita unas sillas y había un montón de revistas y así es que la mujer empezó a coger su revista pero al frente de ella había un hombre leyendo un periódico las galletas se daban en la mesa y la mujer coge una galleta y lee su revista el hombre al verle a la mujer coge una galleta y la mujer dice caray ¿por qué este hombre tiene que coger mi galleta? ni siquiera lo conozco ¿cómo puede haber gente tan conchuda? esto sí no lo tolero y la mujer coge otra galleta y el hombre le queda mirando a la mujer y coge una galleta más bueno que haya cogido una galleta está bien pero que coja dos no eso sí es el colmo empezaba a renegar coge una cuarta galleta la mujer y luego el hombre coge otra galleta más y la mujer dijo no no puede ser agarró otra galleta más y quedaba solo una galleta el hombre nuevamente ve a la mujer y como quedaba una agarró la galleta y la partió en dos se le dejó la mitad y se comió la otra mitad y luego el hombre se fue y la mujer dijo caray todavía me deja la mitad de mi última galleta ah no esto sí no lo voy a tolerar ahora sí me va a ver quién soy yo la mujer se para para alcanzar al hombre y en ese momento se le cae su paquete de galletas de su bolsa la mujer dijo ¿qué? o sea las galletas que me comí eran las galletas del hombre y yo estaba renegando por las puras y el hombre ni siquiera me dijo nada ni siquiera renegó al contrario estaba muy sonriente al verme comer las galletas que eran de él ay y ahora ¿qué hago? lo alcanzo para darle la galleta ya no puedo hacer nada solo me queda reflexionar que antes de amargarme primero debo pensar ¿se dan cuenta? cuando no controlamos nuestras cóleras y tomamos decisiones en ese momento nos va a ir muy pero muy mal tomamos las decisiones muy equivocadas eso a veces nos pasa a veces ¿cuántos años de relación podemos tener con una pareja? un año dos años tres años y cuando te peleas ¿cuánto dura tu cólera? unos minutos unos días meses o terminas definitivamente con esa persona con tu pareja ¿se dan cuenta? ¿cuánto puede durar tu cólera? y por esos quince minutos de cólera perdemos dos años de felicidad porque en tu mente más recuerdas los diez minutos de cólera más no los dos años de felicidad porque en la mente se graba todo lo malo no lo bueno y ahora ¿qué sucede? imagínense mujer orgullosa hombre orgulloso ¿quién debe ceder? el que se equivocó pero ¿quién es el que se equivocó? no se sabe ¿por qué? en tu orgullo jamás vas a reconocer tus errores y el otro tampoco orgulloso no va a reconocer sus errores ay creo que le grité no pero no debo llamar no le llamo mejor no que lo haga y el otro también no pues ella me gritó a mí yo no le pienso llamar que ella me llame ambos no se llaman y adiós relación el orgullo fue mucho más fuerte fue mucho más fuerte la cólera pudo más pero ¿qué pasaría si tú eres humilde? ahí cambian las cosas el orgullo mata al amor al igual que la costumbre la costumbre mata al amor profesor ¿podría explicar un poco la costumbre? por supuesto ¿cómo no? imagínate tú empieza una pareja a salir tiene una semana y le dice mi amor ¿sabes qué? solamente te puedo ver los días sábados ah ya perfecto está bien entonces los sábados veremos muy bien llega el primer sábado muy bien ¿a dónde vamos? vamos acá nomás a Mega Plaza ah ya pues vamos se van a Mega Plaza recorren a Mega Plaza y la pasaron muy bien a la semana siguiente mi amor ¿a dónde vamos? a Mega Plaza ya pues vamos tercera semana ¿a dónde vamos? a Mega Plaza ya pues cuarta semana ¿dónde vamos? Mega Plaza ya quinta semana ¿dónde vamos? ya tú sabes Mega Plaza sexta semana ¿a dónde vamos mi amor? a Mega Plaza oye ¿no tienes otro lugar a dónde ir? carambas siempre Mega Plaza ¿qué? te molestas todavía a pesar de que te salto alto no puedo continuar contigo la costumbre mató al amor ¿se dan cuenta? orgullo y costumbre termina matando al amor ¿pero qué diferencia sería bien hoy ya no vamos a Mega Plaza la próxima semana bueno nos vamos a Miraflores vamos a caminar por ahí oye vamos al teatro oye vamos al cine vamos innovando vamos cambiando de lugar y eso fortalece la relación ¿cuántas parejas casadas están aquí y celebran aniversarios? aniversario de matrimonio aniversario inclusive desde el día que se dieron el primer beso aniversario ya o cumpleaños su cumpleaños su cumpleaños de ella de la otra cumpleaños de los hijos ¿qué vamos a hacer en nuestro aniversario? ah vamos de viaje ah buena idea ¿qué vamos a hacer por día los enamorados? pero ya no somos enamorados somos parejos somos esposos no pero no importa ¿cuántas veces celebramos eso? ¿para qué? para salir de la rutina de la costumbre y eso es importante eso fortalece la relación si no la costumbre termina matando toda esa pasión ¿me entienden? bien así es que controlemos a ver ¿qué necesitamos más? para poder en este caso seguir fortaleciendo los lazos de la pared especialmente las mujeres profesor yo tengo mi esposo que es gruñón reniega no sé cómo controlarlo no sé cómo cambiarlo es un ogro ya no lo aguanto para que tú puedas cambiar un hombre la mujer tiene que ser un genio pero te voy a dar el mejor tipo había una mujer que se quejaba de su marido siempre era tan gruñón siempre le gritaba de la nada ya no lo aguantaba pero ella decía no puedo no puedo dejarlo arruinaría mi matrimonio pero ¿qué puedo hacer? ah ya sé voy a decirle al sabio del pueblo quizás él me dé una respuesta una solución así es que fue donde el gran sabio y le dijo ¿qué puedo hacer para yo poder controlar a mi marido? ¿qué puedo hacer para cambiarlo a él? está bien te voy a responder pero a cambio me tienes que traer tres pelos de tigre tres pelos de tigre así es tres pelos de tigre está bien voy a hacerlo como sea así es que la mujer se fue al bosque y ahí vio un tigre que comenzaba a andar y decía ¿cómo puedo yo acercarme al tigre y quitarle esos tres pelos? entonces la mujer comenzó a pensar y dijo ya sé al día siguiente trajo una tina llena de comida para el tigre llegó hasta el bosque y lo puso ahí luego el tigre apareció y al ver la comida se comenzó a comer toda la comida y dijo uy por fin se lo acabó bien mañana voy a traer más así es que al día siguiente trae otra tina lo deja ahí y el tigre otra vez al ver la comida se lo come así durante una semana a la siguiente semana la mujer trae la tina con la comida y se queda ahí parada el tigre al ver la comida se la comió pero mirando a la mujer pero no le hacía nada y así lo hacía durante toda la semana a la tercera semana nuevamente la mujer traía la tina con comida para el tigre y el tigre ya sabía ya sabía que esa mujer le traía su comida así es que le miraba y se sentaba a comer y así durante toda una semana la cuarta semana la mujer traía la tina y luego le iba acariciando al tigre ah ya está cediendo dice que lindo así toda la semana llegó la quinta semana el tigre ya le esperaba apareció un gatito moviéndole la cola le deja su comida y lo comienza a acariciar y luego comienza a acariciarle la cara y cuando llegaba cerca del rostro le sacó los tres pelos al tigre ¡eh! por fin ahora sí lo conseguí se lo metió al bolsillo y se fue llegó donde su maestro el sabio le dice maestro mire al fin al fin pude sacarle los tres pelos al tigre ahora sí dígame ¿cómo puedo cambiar a mi marido? y el sabio le responde ¡ay hija! si pudiste sacarle tres pelos al tigre con mucha paciencia lo mismo debes hacer con tu marido ¿por qué? porque así se controla a las fieras ¿entienden? hay que saber controlarlas las fieras son así a veces son indomables pero con mucha paciencia se puede domar lo mismo nos sucede a nosotros pero para ello primero debes controlar tus emociones sino ¿cómo puedes controlar a la otra persona? no lo vas a poder controlar primero controla tus emociones y luego con paciencia podrás ir cambiando imagínese cuántos mensajes se están llevando esta noche cuántos consejos han recibido ¿acaso alguno de ustedes no contará esos cuentos a su pareja a sus hijos cuando lleguen a casa? ¿acaso no les va a servir en su formación? eso les va a ayudar a crecer así controlaremos nuestra fiera tanto interior como las que están a nuestro alrededor así es había un indio cheroque ¿qué es un indio cheroque? los cheroque era un grupo indígena allá en Estados Unidos y se caracterizaba por avanzar a los lobos ellos fueron los primeros en avanzar estas fieras y volverlos como perros ya que los lobos en las épocas de invierno no tenían nada para comer no podían cazar así es que la única solución que encontraron los lobos era ir a la casa del hombre para hacer su mascota y esperar que les den de comer así se logró avanzar estos lobos para que luego se volvieran perros según dice la historia resulta que había un indio cheroque que estaba ahí pensando era el más anciano de su primo y estaba pensando 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 y su nieto que por ahí jugaba se le acercó y le dijo abuelito ¿por qué estás tan pensativo? ¿qué tienes ahí en la mente? y el anciano le respondió bueno hijo tengo en mi mente dos lobos dos lobos sí y estos dos lobos están peleando ahí en mi mente y no sé quién de los dos gana pero abuelito ¿cómo son esos lobos? ah bien un primer lobo es el lobo de la maldad es el lobo del egoísmo es el lobo de la cólea es el lobo que me dice hacer cosas malas pero el segundo lobo es el de la bondad es el de la sinceridad es el del control emocional es el de las buenas decisiones ah entiendo abuelito oye abuelito ¿y cuál de los dos va a ganar? y el indio le responde el que yo alimente ¿entienden? alimentas tu cólera y jamás lo vas a poder limpiar alimentas tu odio y vas a seguir odiando alimenta tu lidia y nunca te vas a librar de él ¿se dan cuenta? así es que alimentemos de cosas positivas en nuestra mente imagínate limpiar rencores imagínense limpiar los odios que están en tu mente en tu corazón entonces te vas a ir con una conciencia más limpia una mente más ávida a los conceptos del mundo imagínense así es que tenemos que aprender a hacer todo esto y bien vayamos al último consejo se llama la mariposa esta era una niña que estaba en su colegio y había aprendido lo que son las mariposas las mariposas para que puedan nacer ¿qué es lo que primero tienen que hacer? tienen que ser orugas no es cierto tienen que ser orugas la niña había estudiado y sabía que de las orugas nacían las mariposas así es que había estado en un jardín y vio unas orugas ahí en la rama y dijo uy que lindas orugas eso quiere decir que muy pronto vamos a ver maripositas así es que la niña muy entusiasmada decía desde ahora voy a vigilar para ver cómo nacen las mariposas y todos los días observaba a la oruga que ahí crecía cuando pasó el tiempo determinado la oruga comenzaba a ser un vaivén comenzaba a agitarse y la niña dijo uy ya va a nacer la mariposa mira ya está moviéndose la oruga y ahora ay pero pobrecita cómo está batiéndose ahí en su lugar no puede salir pero algo tengo que hacer así es que la niña fue a su cuarto y sacó unas tijeras fue donde estaba la oruga y comenzó a cortar el capullo cuando cortó el capullo salió la mariposa pero oh sorpresa la mariposa no volaba la mariposa caía al suelo la niña dijo no yo quiero que esta mariposa vuele así es que la voy a lanzar agarró la mariposa lo lanzaba pero la mariposa no volaba se seguía cayendo la mariposa intentaba volar pero no podía pobre mariposa de tanto intentarlo murió la niña se sentía muy mal se sentía culpable y se decía que pude haber hecho voy a preguntarle mañana a mi maestra cuando fue al día siguiente don su maestra le dijo maestra mire yo ayudé a una oruga ayudé a la mariposa para que pudiera volar pero la mariposa se murió y la maestra le dice lo que pasa es que tú la ayudaste el objetivo de la mariposa es que ella misma rompa el capullo porque en su intento va a fortalecer sus alas y cuando sus alas estén muy fuertes será la señal de que rompa el capullo y esté lista a volar pero tú como le ayudaste no se fortaleció sus alas por eso fue condenada a morir ¿qué te dice este mensaje? no permitas que te interrumpan tu esfuerzo el esfuerzo puede ser doloroso pero no permitas que nadie te interrumpa tu esfuerzo a veces ayudar a una persona es interrumpir su esfuerzo a veces mis alumnos me dicen profesor ¿me puede poner 20? ya te pongo 20 ¿pero qué has aprendido? aprendiste a obtener las cosas fácil sin esfuerzo aprendiste con esfuerzo no te fortaleciste no así es como nosotros tenemos que aprender en la vida a veces el aprender indica esfuerzos así es que basta de estar sufrientes basta de estar llorando basta de agachar esa cabeza baja de tener esa baja autoestima y comienza a esforzarte haz caso a todos los consejos que te da el día de hoy y vas a ver cómo vas cambiando tu vida poco a poco con paciencia pero ponle todo el esfuerzo de por medio y no dejes que nadie te venga a interrumpir bien así concluimos esta charla de cambiar escuro cuento espero que les haya gustado este repertorio son de los mejores cuentos para ir cambiando los paradigmas algunos pensamientos equivocados que han tenido por ahí el día de hoy han sido eliminados vamos a ir cambiando de a poco no se puede hacer los cambios de noche a la mañana pero si lo intentas lo vas a lograr con esfuerzo todo se puede lograr así es que quiero agradecer a todos por estar aquí en esta noche y ya será en una próxima ocasión con más cuentos o un nuevo repertorio para todos ustedes ya así es que muchas gracias a todos por venir y los esperas en una próxima ocasión gracias gracias